¡Vamos ahí! Ahora sí, llegó la noche de colgarnos un rato entre medio de la niebla, mirando la luna y pasándola bien, pero bien, que olor. Y ahora nos van a cantar todos los que están presentes esta noche, todos, 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 que yo los sigo, yo los acompaño en realidad, ¿eh? Acá hacen ustedes los artistas, muchachos, va. Siguiendo la luna no llegaré lejos, 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 ¿qué? Tan lejos como sí, no, 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 sí, sí. Las cosas que dije no tienen sentido, no, 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 no puedo detenerme, ponerme a pensar, como dice, va. Siguiendo la luna no llegaré lejos, bailando la noche y los llenos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar. Y ustedes lo cantan fuerte, de corazón, ahí se va. Vamos, mi cariño, cariño, mamucha. Cambiaré, cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. No, 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 no me hundiría en el mar. Esto parece verdad para mí. Esto parece verdad para mí. Esto parece... El aplauso viene arriba que nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Por la buena onda y el respeto de siempre a toda la gente piola, a los cumbieros que la pasan bien. Muchísimas gracias a toda la gente en realidad que la pasa de fiesta.